Esta capacitación en particular que está dirigida a organizaciones que trabajan con temáticas de género en conjunto con la subsecretaría, para nosotros es clave, es un tema muy efervescente en este momento en la sociedad y que es a través de la comunicación que creemos que vamos a lograr empoderar a estas mujeres, a estas organizaciones y que realmente se genere el cambio que necesitamos. Siempre aparece el tema de la necesidad de la planificación, de la estrategia, de poder pensar estrategias adecuadas para quienes nos dirigimos, los públicos son diferentes, en este caso las mujeres a las que se dirigen las organizaciones tienen sus propias necesidades, con lo cual la importancia de planificar y pensar qué es lo que estamos haciendo, con qué objetivo, a través de qué canales, siempre es una necesidad que aparece. Y hoy por hoy, todo lo creativos que podamos ser, aún con presupuestos bajos, aún con pocos recursos, es súper importante poder lograr el impacto, ¿verdad? Desde la movilización, pintadas en la calle, pasacalles, redes sociales por supuesto, todas las herramientas que tenemos gratuitas hoy disponibles, es importante sacarles el provecho, siempre respondiendo a esta estrategia, a esta planificación que tengamos. El cambio que se genera en las personas y en las organizaciones a partir de este tipo de capacitaciones es enorme, es importante darle continuidad después, poder seguir acompañando a las organizaciones en esos procesos, pero bueno, no están solas, hay muchos recursos y materiales disponibles en la web de Comunia gratuitos, por ejemplo un manual de comunicación comunitaria, que está disponible para todos aquellos que lo quieran descargar.